Música Partido complicado contra el plantel de Quichén, no se logra sacar el resultado en condición de visita Si, lastimosamente veníamos, todo el trabajo, toda la planificación es para ganar para proponer, para hacer un buen fútbol y bueno, yo creo que también el campo no nos ayudó un poquito hicimos el sacrificio también de aguantar todos esos 90 minutos del pesado del campo pero bueno, yo creo que hicimos un buen espectáculo, el equipo jugó muy bien entonces vamos satisfechos, pero con esa espinita que tenemos que ganar Más que todo, ¿en qué fue lo que afectó el terreno de juego? Bueno, en el juego que venimos haciendo, esas transiciones que queríamos lograr hoy pero lastimosamente tuvimos que aguantar cierta carga del campo y el desgaste también fue fuerte, entonces espero, bueno, contento por todo lo que se hizo y bueno, seguir trabajando, seguir haciendo un buen esfuerzo para el partido que tenemos contra Shinabajulu Shinabajulu, un rival que también complica bastante, ¿qué trabajar durante la semana para afrontar de la mejor manera ese compromiso? Sí, la verdad que son equipos con, están bien conformados, con muy buena gente gente que también tiene buen manejo de pelota y bueno, a contrarrestar todas esas partes positivas que ellos nos puedan presentar y seguir fortaleciendo nuestro juego, ¿verdad? Más allá del resultado, ¿le ha gustado el funcionamiento de su equipo? Sí, la verdad que muy contento, todo el trabajo que venimos haciendo con el cuerpo técnico, ¿verdad? Con todos los que conforman el cuerpo técnico, la verdad que estamos muy satisfechos estamos viendo el reflejo del trabajo, de la idea, del modelo juego que queremos implementar en la institución y la verdad que es felicitar a los jugadores por ese desempeño y por toda esa dedicación que le están poniendo ¿Opiniones del rival enfrentado hoy? Bueno, siempre es importante, ¿verdad? Son gente que tiene mucha experiencia, gente que también sabe jugar y bueno, sabíamos que por algo están en primer lugar, por algo tenían esos 10 puntos y necesitábamos, nosotros veníamos a hacer un buen juego para seguir en las primeras posiciones que era lo más importante, ¿verdad? Gracias, profe Bueno